Gobierno Santos está cumpliendo. A mi mamá le toca trabajar mucho, por eso a veces no puede estar conmigo. Ella se preocupa por mis notas, pero también porque John está en la calle. Ahora ya dice que está más tranquila, porque gracias a la jornada única, paso más tiempo en el colegio aprendiendo cosas nuevas. Cuando un estudiante sale adelante, su familia también lo hace. Todos por un nuevo país. Gracias.